Descubre los tres mejores productos de Arduino Micro en español. Como estudiante de ingeniería electrónica, el Arduino Micro WID de ADES ha sido la solución perfecta para mis proyectos. Este microcontrolador es fácil de programar, versátil y su tamaño compacto lo hace ideal para proyectos en los que el espacio es limitado. Además, los ADES incluidos ahorran tiempo y facilitan su uso. Me encanta la gran cantidad de recursos que hay en línea para aprender más sobre la programación de Arduino, lo que ha sido de gran ayuda para mí. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona interesada en la electrónica y la programación. Me encanta la Arduino Marca Registrada Board Micro WID de ADES. Este producto es perfecto para cualquier estudiante o profesional que quiera aprender más sobre electrónica y programación. La Board es muy fácil de usar, y compatible con diferentes lenguajes de programación y sistemas operativos. Además, me encanta que no tenga encabezados, ya que me da la oportunidad de personalizar mi proyecto de una manera única. Recomiendo totalmente la Arduino Marca Registrada Board Micro WID de ADES para cualquier persona interesada en la electrónica y la programación. Es una gran inversión. Hace poco adquirí el módulo Pro Micro 3 Voltios con Azmega 32U4 de Paradisetronic.com, y debo decir que me ha sorprendido gratamente. Esta placa Arduino Leonardo Simil es muy fácil de programar, y su diseño compacto permite manipulaciones en espacios reducidos. Además, me encanta que trabaje con un bajo voltaje de 3.3 Voltios, y tenga una velocidad de 8 MHz para un mejor rendimiento. Definitivamente recomiendo Paradisetronic.com para todos aquellos interesados en la electrónica DI. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.